Al afirmar que el funicular no cayó por falta de mantenimiento, este atractivo turístico en la capital del estado que sufrió un aparatoso accidente el sábado por la noche, el director de protección civil de ese municipio, Carlos Ruiz Lona, manifestó que será hasta que se tenga un peritaje externo que puedan determinarse las causas por las cuales falló el funicular. La noche del sábado, una de las dos cabinas cayó aproximadamente de 10 metros de altura, resultando herida la operadora de la cabina. Ruiz Lona advirtió que el funicular no será reabierto hasta que la empresa garantice un correcto funcionamiento y descarte cualquier posibilidad de incidente. Dijo que su dependencia ha hecho revisiones continuas a este funicular que lleva de un costado del Teatro Juárez al Monumento al Pípila para garantizar que esté en perfectas condiciones y sea seguro para los usuarios. La revisión de las cuerdas, el aceite y el freno que utiliza se hace cada seis meses y hasta el momento sus registros indican un pleno cumplimiento. El titular de protección civil dijo que la primera sanción para la empresa fue por mantener cerrado el funicular que sirve de atractivo turístico, pero también como medio de transporte para los habitantes de Guanajuato capital. Por otra parte comentó que todavía no se determinan las causas del accidente, pero deberá recurrirse a un peritaje para que lo determine. Hay que recordar que también hay un seguro, la empresa tenía un seguro y seguramente por esa parte también vendrá un peritaje. Estas son las palabras del director de protección civil de Guanajuato, Carlos Ruiz Lona. Los fluidos hidráulicos en una parte de los frenos se engrasan y se ajustan y se nivelan cada una de las dos cabinas, que tienen que estar paralelas prácticamente en el sistema de cableado. La última revisión que nosotros hicimos, donde le solicitamos parte del mantenimiento, porque hay dos mantenimientos, el preventivo que hace la gente que trabaja. Gracias. 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 Gracias.